Fiestas patronales de San Isidro y del Retorno en el Corregimiento de Loma Redonda, Campa, Locauca, del 12 al 15 de agosto de 2016. Ven y disfruta de las mejores fiestas de la región. Viernes 12 de agosto, actos culturales, muestra gastronómica y noche cervecera. Sábado 13 de agosto, integración del adulto mayor, encuentros deportivos, a las 7 de la noche, apertura de la caseta y a partir de las 11 de la noche, la gran presentación de Fred Antony y Sin Fronteras. Interpretando sus mejores éxitos. Fred Antony y su grupo Sin Fronteras. Cover 10.000 pesos. Domingo 14 de agosto, Gingana, exhibición equina, corrida de jaulas, carrera de encostalados, juegos pirotécnicos. Lunes 15 de agosto, encuentro de la familia, desenguayave, cabalgata infantil, piñata y bala de premios. Organiza, Junta de Acción Comunal, Corregimiento Loma Redonda 2016-2020. ¡No falten! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Pongan ron 어렵os. Pongan ron正o people. Pongan ron, polreca wealth. ериodeenas por kilogal. Pero ronda los que saben... igos, suplete. Especialmente, junto a la minorities de la economía... Pero si pasas de fábrica a nuestras filas, debería de regresar en tiempo. Gracias.